Beatriz Eugenia Fraustro Dávila, diputada por el PRD, explicó que de acuerdo con la Comisión Nacional para la Mejora Continua, Coahuila es uno de los estados con menos cobertura de centros educativos por parte del CONAFE. En este marco, la legisladora local pidió al gobierno federal ampliar los recursos materiales y financieros para el CONAFE a fin de tener una mayor cobertura educativa en zonas vulnerables de la entidad con la operación de escuelas rurales, creadas en 1921 y conocidas como Casas del Pueblo. He terminado a exhortar ahorita al director de la CONAFE a nivel nacional. Yo creo que hay que pedirle que lleguen más apoyos para el tema de las escuelas elegidos, o sea, todo lo que es lo conurbado y los ejidos, porque tenemos ya las estadísticas que son públicas en el que se han disminuido casi un 30% los apoyos para el tema de infraestructura, para el tema de los planteles, el tema de los docentes frente al grupo y los materiales y suministros que se requieren para la buena operación de las aguas. No están olvidadas, sino que simplemente cuando terminamos la pandemia, o sea, no se restableció muchos de los sistemas que había, entonces necesitamos que se vuelva a retomar el tema de la CONAFE, que se vuelvan a mandar para acá los recursos y entonces sí ya poder llevar a cabo todas las, al menos todas las horas que se requieren para todos los 3 mil más o menos alumnos que hay en todos los ejidos. ¿Y en cuáles? A lo que se quejan mucho son los maestros en los que ya se cuenta que no tienen ellos todo lo que se requiere para poder ir, trasladarse. O sea, batallan mucho con el tema de las carreteras, batallan mucho con el tema de las cuotas, de los mantenimientos, no les alcanza. Entonces la CONAFE tiene esa suficiencia presupuestal. Entonces por eso los exhortamos para que de plano vean a Coahuila, o sea, como un gran aliado y que digamos, pues sí queremos hacer grandes beneficios por el tema del campo, pero más que nada enfocados ahorita a los niños. Desde la capital del estado, para Tiempo.tv, Ivonne Aguilera.